Ya están de vuelta amigos de Ritmovisión y como ven estoy en este momento aquí y que estoy haciendo aquí pues fíjense que a la familia de Ritmovisión se les ocurrió armar una posada exactamente esa vieja y hermosa tradición de México pues ya tenemos a los peregrinos, ya tenemos la piñata, ya tenemos la fruta de la piñata ya tenemos pues las velitas, ahora faltan los brillancicos si, eso que cantan de el nombre del cielo y todo eso, ya saben, el ponche, la familia pero eso si, no puede faltar la mejor música que solamente hay en su canal Ritmovisión salsa, cumbia, bachata, merengue, todo para bailar y para pasarla bien con la familia que está allá con ustedes amigos de Ritmovisión, quiero invitarlos a que se queden con este video que está buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!